qué tal amigos adictos al mma sé que es un poco polémico la miniatura el título del vídeo y lo que vamos a hablar el día de hoy pero es que en realidad yo creo que muchos estarán de acuerdo que tal vez el ufs 301 o mejor dicho específicamente la estelar no despierta ningún tipo de emociones y por supuesto hay que poner contexto para todos aquellos que de pronto no saben cómo se dio esta estelar no el campeón de las 125 libras es alexandre pantoya él es un peleador que le quita el título a brandon moreno por una decisión entonces digamos que hasta ahí todo va muy bien pero resulta que alexandre pues vence a brandon roibald por segunda oportunidad y cuando hace su primera defensa exitosa y mira hacia atrás en la división se da cuenta que ya ha vencido a la mayoría de oponentes que vienen cercanos a disputarse ese título no ya ha peleado con todos algunos con los que no ha peleado tal vez ya no están en ufc de pronto con los que perdió o con los que empató ya no están cerca al título por ejemplo el caso de de ipson figueredo que de ipson le gana a alexandre pantoya en una oportunidad pues resulta que de ipson ahora ya está peleando en 135 libras entonces como que alexandre pantoya mira y dice ok ya vencí a todos mis oponentes que puedo hacer ahora y él mediante las redes sociales e incluso en entrevistas dijo que quería darle la oportunidad de competir por el título a alguien que no fuera contendiente número 1 ni que estuviera en el top 5 él quería hacer un poco lo de apolo creed en la primera película de rocky no o sea que apolo creed coge y dice mira el primero de enero vamos a escoger a un boxeador que no lo conozca ni su madre y vamos a competir contra él eso pasa en la primera película de roque yo no sé si ustedes lo recuerdan y pues alexandre pantoya quería hacer eso mismo no como que el campeón le diera la oportunidad a alguien del pueblo y por eso escogen a steve ersec un australiano que yo creo que muy poca gente conoce que muy poca gente lo tiene pero resulta que llegó hace tres combates a la ufc o sea steve ersec no lleva más de tres combates dentro de la ufc y eso es lo que digamos que causa curiosidad de cierta manera porque pues en realidad yo creo que son muy pocos los que lo conocen mucha gente quería que brandon moreno tuviera su revancha pero sabemos que brandon moreno anunció mediante las redes sociales que se estaría tomando un tiempo que no quiere competir que quiere salir de todo lo que son las redes sociales por ende se supone que alexandre pantoya tenía el camino libre para decir mira no hay mucho más con quien disputarme el título entonces yo voy a escoger a alguien que yo creo que se lo merezca y pues parece ser que esa persona es steve ersec sé que a ver gente yo he leído infinidad de cosas en los comentarios estos días cuando se viene el ufc 301 yo por ejemplo soy una persona que cuando noto el hype de un evento lo noto por la emoción de ustedes en los comentarios porque cuando por ejemplo uno sube una publicación todos se abalanzan a comentar hay muchos likes muchas interacciones entonces como que ahí uno se da cuenta si el evento realmente acarrea algo de expectativa y yo siento que en realidad todos los eventos después del ufc 300 no acarrean ningún tipo de expectativas o sea yo creo que más o menos hasta que pelee island mahashef contra dostin poller ahora en junio que es el siguiente evento pues yo creo que hasta ahí vamos a poder decir como que wow ahí podría haber un poquito de expectativas pero este evento parece ser que no las despierta a pesar de que miren entiendo que esta pelea estelar a mucha gente no le llame la atención y le parezca aburrida yo eso lo entiendo bajo mi punto de vista también es un combate que no me llama muchísimo más la atención ojo puede que pase la épica y también les recuerdo que yo voy a estar narrando lo en vivo y reaccionando al ufc 301 pero igualmente gente se los digo con toda sinceridad tampoco es que me mate por ver el ufc 301 si mucho quiero ver a michelle pereira si mucho quiero ver a josé aldo regresar pero de ahí para allá pare de contar o sea la verdad es que ufc en este evento falló digámoslo así o sea falló porque uno quería ver un combate realmente espectacular con gente brasileña porque pues sabemos que brasil ha sido una insignia en las artes marciales mixtas por ende pues era bueno que hubiera obtenido a un peleador muy bueno mediático y que llamara la atención del público peleando en esta cartelera de río de janeiro lo que muchos de ustedes alegan y dicen es que oye porque no peleó alex pereira si casi no le pasó nada contra jamal hill si está perfecto para pelear porque el combate duró menos de un round y gente créanme que alex pereira quería competir en este evento eso fue lo que él dijo él dijo que quería competir él lo dijo en el ufc 300 en los medios él dijo que quería competir en río de janeiro pero pues ustedes saben que encontrar un rival a menos de un mes eso es algo completamente complicado y tampoco ufc le iba a buscar un rival antes de su combate contra jamal hill porque el riesgo de que alex pereira terminara mal era bastante probable igual que jamal hill no estoy diciendo que la probabilidad era que llamar y le pusiera una paliza no sino que es un combate en el que los dos tienen poder de knockout y pues la ufc no se podría arriesgar a programar un peleador hacerlo hacer un campamento un corte de peso para que al mes le dijera como que oye no no corta todo que no no quedaron a alex pereira por ejemplo o le dieron una tunda alex pereira o no le dieron una tunda él ganó pero quedó muy lastimado entonces a eso hoy y pues yo creo que otra superestrella brasileña en este momento actualmente no hay no podríamos decir pablo costa pero pablo costa también va a pelear en el 302 contracciones triclan aparte pues pablo costa si bien es una estrella de de ufc mediáticamente hablando pues tampoco ostenta ningún campeonato no no es tampoco de los top 5 de su división aunque tengo que revisar eso porque no sé si pablo costa aún esté en los top 5 de su división yo creería que no pero créanme que estoy completamente de acuerdo en que esta estelar del ufc 301 no llena ningún tipo de expectativas y no generan ningunas ganas de verlo yo ya me veo en el directo reaccionando al ufc 301 cuando llegue la estelar todo mundo saliéndose del directo pero es normal gente o sea yo tampoco culpo a nadie se los digo en serio o sea no culpa a nadie porque en verdad son dos nombres que nos llaman la atención yo entiendo también que pues como fanático del deporte por ejemplo yo soy fanático también del fútbol soy fanático también de otros deportes como el básquetbol soy fanático de a veces del fútbol americano me gustan otro tipo de deportes y pues yo estoy consciente de que la gente por ejemplo en el fútbol va a querer ver más el real madrid versus el barcelona y no va a querer ver por ejemplo el chipre contra san marino o sea eso nadie lo va a querer ver porque pues es normal no estoy diciendo que alexandre panto ya sea chipre ni san marino pero pues a lo que me refiero es que no es gente que llame tanto la atención entonces por eso yo creo que ufc hizo mal trabajo y aunque también hay que ver que pues en los últimos eventos numerados ha puesto a lo mejor de lo mejor de su roster pues ahora parece ser que se quedó sin peleadores que poner en la cartelera así que veremos cómo le va a este ufc río tú déjamelo en los comentarios qué piensas al respecto de este evento si te gustó el vídeo deja un buen like que siempre ayuda a que los vídeos se compartan bien síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla o abajo en el comentario fijado están los links para que se les clic y nos sigan nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al mma